bueno vamos a seguir con el proyecto de la pantalla ktp 600 y vamos a aprender a trabajar con imágenes vamos a imágenes y borramos todas las imágenes de sistema simplemente nos ponemos encima de cada imagen botón derecho y le decimos borrar borra solo queda otra otra más y bueno ya está cambiamos el nombre esta la vamos a llamar motor 1 y ésta la imagen raíz que es la imagen principal cambiar nombre arranque de motores vamos a la plantilla y podemos hacer modificaciones en la plantilla que afecten a todo el proyecto vale bueno estos botones que aparecen aquí vamos a propiedades bueno tenemos propiedades eventos en propiedades el nombre vale o el gráfico y en eventos en este caso viene por defecto con este que es activar imagen cuando cuando yo puso aquí activa la imagen de motores cuando yo pulso en esa la ventana de avisos cuando yo puso en esa ahora le voy a agregar función y en este caso le voy a en imágenes activar imagen y qué imagen quiero activar quiero activar la 1 vale y le pongo motor en formato de texto quiero que aparezca en negrita pues negrita y hasta podría seguir añadiendo añadiendo imágenes pero antes debo definir la plantilla como que va a ser la plantilla de este proyecto se hace dos maneras aquí en definir como plantilla estándar y aquí en configuraciones de runtime pues si no aparece nada lo normal es que no aparezca nada pues lo normal es que lo tengáis así le diremos que sea la plantilla 1 que ocurre cuando ya cree una y una nueva imagen que la voy a llamar motor 2 como veis aparece con todo lo que hay en la plantilla así cualquier cambio que yo haga en la plantilla me afectará a todas las imágenes vale vamos a cerrarlas y volvemos a la plantilla entonces yo ahí quiero que vaya a la imagen 2 vale el formato de texto igual que antes negrita vale y cuando pulso ahí en eventos hemos dicho que vamos a arranque de motores cuando pulso ahí ventana de avisos no acusados como veis ahí me permite elegir todo lo que quiera en la 2 activar imagen y en esta agregar en soltar o pulsar y cualquiera de ellos está bien le voy a decir activar imagen y en este caso la imagen que quiero activar es la de motor 2 si tuviera más imágenes con más botones podría hacerlo vale que puedo hacer aquí pues por ejemplo puedo cambiar el logotipo si quiero poner uno propio pues lo que se imaginemos que quiero poner el canastel le doy a abrir y bueno lo veis que lo afecta lo pone ahí le hago deshacer no quiero ponerlo en la fecha estos son dos campos idénticos que es este el campo de fecha y hora que uno lo tienen configurado con sólo mostrar ahora y el otro con mostrar fecha puede ser mostrar las dos cosas vale esto es un campo simbólico que ahora explicaremos cómo funciona está relacionado con una variable y un y uno y una lista de textos la lista de estos pues aparecerán los nombres de las imágenes vale aparte voy a hacer otra comprobación y bueno os he dicho que esto está relacionado con una variable de tal manera que cuando está en la pantalla arranque de motores asignan número 1 cuando está en la 2 en el motor 1 asignan 2 y cuando está en el motor 3 asignan 3 esto lo lleva a una variable esta variable es aquí aquí vale definir variable y le pone un 1 la variable es número de imagen variable esta variable es tipo entero y es una variable interna ahora la vemos vale cuando está en motor 2 en eventos definir variable y dice el 2 y el motor 2 no lo encontraba porque claro todavía no lo he creado porque qué diferencia hay porque ésta la cree con el asistente y ésta no al no crearla con el asistente puedo hacerlo pero tengo que crearla yo manualmente por cierto a ver qué es lo que tengo que crear no me lo sé de memoria hemos dicho motor 1 en eventos se llama definir variable vale entonces aquí que no está vamos que no está expresado voy a borrarlas todas ahora le digo agregar y le digo definir variable la puedo buscar también alfabéticamente es definir variable aquí le digo la variable de la que se trata es esta número de imagen que es tipo entero como os he dicho y qué número quiero que tenga pues en este caso quiero que tenga el 3 y así con cada una de las pantallas si tuviera cuatro pantallas 4 es decir cada vez que me encuentro en una página en una en una pantalla ley si estoy en ésta le asignan uno si estoy en ésta el 2 si estoy en ésta el 3 esto se hace con esta variable vale ha creado esta variable tipo entero y a su vez ha creado una lista de textos entonces cuando esta variable tenga el 1 quiero que me aparezca arranque motores cuando tenga el 2 quiero que me aparezca motor 2 y cuando estoy en el 3 motor 3 los demás los borramos porque sólo tengo tres pantallas vale ahora simulo a ver si no me dan ya se ve me va a dar un error vamos a ver si le doy así me envía donde está el error pues claro he quitado la imagen de sistema motor 1 motor 1 voy a eso y en motor 2 vale ya está ahora venimos aquí si no debería dar ningún error cuando estamos ahí arranque de motores motor 1 tengo un error la lista de textos me equivocado bueno no pasa nada venimos y creo que el error que tengo si no recuerdo mal si vale cierro todo que luego si no tengo 40.000 cosas y entonces vamos a ver bueno cerramos vale está bien motor 1 y motor 2 perfecto navego entre pantallas vale si os dais cuenta cada vez que arranco una imagen sea cual sea ahora voy a empezar en la 2 aparece la ventana de avisos es decir aparece al arrancar en cualquiera vez el motor 2 ya aparece y si ahora voy a la 1 y arranco aparecen los avisos en este caso son los avisos de sistema de de conexión con el autómata que bueno para diciendo que se establece la comunicación eso es donde se configura en la imagen general en la imagen general se ponen todos los las ventanas emergentes que quiero que aparezcan en cualquier pantalla este caso se ha configurado el indicador de avisos que es este y se ha configurado la ventana de avisos también vale y así en cualquier pantalla aparecerán los avisos esto se hace en la imagen general y bueno vamos a darle a guardar porque los siguientes cambios no los quiero guardar os lo enseñaré a hacerlos pero no lo quiero guardar como veis navego perfectamente entre imágenes pero a veces es recomendable o simplemente se quiere hacer configurar estos botones es decir lo voy a configurar cuando le doy a f1 vaya ahí cuando vaya f3 motor 1 y cuando le de f4 motor 2 esto donde se hace se puede hacer en cualquiera de las pantallas pero es recomendable hacerlo en la plantilla vale entonces simplemente me pongo ahí le doy a propiedades y le digo en pulsar agregar función qué función voy a querer agregar pues activar imagen y qué imagen quiero activar pues la de arranque de motores vale con esa me vale si sólo es voy a voy a arrancar en la imagen 1 por ejemplo si le doy al 4 pues no hace nada porque no lo he configurado pero si le doy al 1 pues voy a arranque de motores que lo he configurado sólo era para que vierais cómo se configuran los botones tomas de color azul cuando lo he configurado en la plantilla y si en vez de haberlo hecho en la plantilla lo hubiera hecho por ejemplo en esta es decir hubiera configurado el botón aquí esa misma voy a decir agregar y a qué imagen quiero que vaya pues quiero en una imagen también pero en este caso a la 1 porque toma esos dos colores diferentes este es que lo he configurado en la plantilla y aparecen todas las imágenes y éste sólo lo he configurado en una de las imágenes vamos a simular no va sin embargo si estoy en este diría pero claro es en esta misma entonces no hace nada lo único que realmente está funcionando es eso entonces hay que tener cuidado donde pongo esas porque como veis en un un momento dado puede que no vaya muy bien vale esto lo vamos a borrar ahora para que veréis cómo se configuraban los botones como veis es muy simple de configurar a la dos está en la plantilla vale pues ya está hemos aprendido a navegar entre imágenes y a cambiar nombres y demás de las imágenes